Hola señor Mex, que ya está aquí José A.M. ¿Quién? José A.M. ¿Quién es? El chico este que se parece al guitarrista de Amaral, pero sin gorra, con pelo, sin guitarra... Ah, vale, vale, ya sé, ya sé. Que entre, que entre, pásame. Pues aquí se lo traigo, fresquito. Aquí va bien, venga, perfecto. Gracias. Hombre, José, siéntate, sí, 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 por favor, sí. Oye, que me han dicho que vas a hacer otra canción, otro videoclip, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya lo tengo hecho, es un poco la continuación de la anterior. ¿Y va a ser igual que aquel montón de basura que hiciste antes? Bueno, no, yo intento hacer música para divertir a la gente, videoclips divertidos... ¿Para quién? Si aquello era un montón de... ¿Tú te crees que eso es? ¿A quién entretiene eso? Bueno, a la gente le gusta. Y el rollo ese del pulpo, y la musiquita, el meneo ese... Es diferente. No te da vergüenza a ti. Escucha, José, no lo digo yo porque soy jefe y tal, es lo que te opinas. Sino la gente vulgar, la gente del pueblo, la gente opina igual que yo. Mira este tío, el operario este. ¿Qué, eh? ¿Qué te parece el videoclip que hizo este antes? Pues eso es lo que es una mierda, ¿sabes? O sea, lo que tienes que hacer es darle una vuelta al tema. Mi opinión. Humilde. ¿Ya lo has oído? 9K10Tolais opinan lo mismo. Así que puerta. Me voy ya. Aire. Claro que te puedes ir ya. Gracias. Y eléjate de la música, José. Vale, vale. Dame caso. Hasta luego. Adiós. Adiós. Esto es más grave de lo que yo pensaba, eh. Nos ha cedido, el ordenador está ahí. Esto es un teléfono. ¿Qué haces con un teléfono? No. Heats. Lo que he hecho. No. 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 Bienvenidos al Yole Es un juego sencillo Yo propongo los nombres Tú repite conmigo Let's do it Quiero bailar contigo Déjate llevar I wanna see Everybody's going crazy Forget your problems This party is amazing I'm singing la 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 From the bottom Porque esta noche Vamos todos a saltar Hey, 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 hey Here we go Hey, 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 hey Stop Al vecino Yo le daba Al del gym Yo le daba A mi prof Yo le daba A tu mujer Yo le daba A tu jefa Yo le daba Al del banco Yo le daba 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 Yo no busco un compromiso Sigue, sigue, sigue Che yo te aviso Sigue, sigue Che yo te aviso Shaking, shaking No me profe Movin', movin' Al vecino With a vigor Al vecino Who's crazy A tu novia Crazy baby A tu amiga Sexy ass A mi jefe Don't stop moving A tu hermana Sack it quick A mi ex En clase yo le daba Con amigos yo le daba De fiesta yo le daba Mientras baila yo le daba A tu novio yo le daba A tu amiga yo le daba Escapina yo le daba Antichi yo le daba Antichi yo le daba Y a ti también te daba Yo no busco un compromiso Sigue sigue que yo te aviso Al vecino yo le daba Al del gym yo le daba A mi profe yo le daba A tu mujer yo le daba A tu jefa yo le daba Al del banco yo le daba Yo le daba Yo le daba Yo le daba Con clase yo le daba Con amigos yo le daba De la fiesta yo le daba Mi papá yo le daba A tu novio te daba A tu amigo yo le daba Al camino yo le daba Y a ti también te daba ¿Has visto el vídeo del yo le daba y la canción? ¿Te mola o qué? ¿Qué pasa? A ti sí que te van a dar Bienvenidos al yo le Es un juego sencillo Yo propongo los nombres Tú repite conmigo Let's do it I wanna know, know What the hell is going on Don't look for trouble Just wanna party on my love I'm singing la 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 From the bottom of my heart Quiero bailar contigo Déjate yo I wanna see Everybody's going crazy Forget your problems This party is amazing I'm singing la 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 From the bottom of my heart Porque esta noche vamos todos a saltar Hey, 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 hey Here we go Hey, 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 hey Stop!